Hola amigos del canal Random, hoy estamos aquí para hacer una video reacción del trailer de la nueva película de Spiderman que ha salido hoy ¿Has dicho Spiderman? ¿En inglés se pronuncia Spider? Que me da igual, que me da igual como sea en inglés ¿Estamos en Inglaterra? No ¿Hablamos en inglés? No ¿Qué hablamos? Español Pues se pronuncia en español Spiderman, sin la S Epiderman, ¿vale? Así se pronuncia en español Bueno, al lío, una video reacción a tres como solemos hacer Primero yo, luego Pini y luego Papatroun ¿Vale? Vamos al lío Vale, estamos preparados, ¿estáis listos? Al lío, play Va volando Spiderman ¡Y Samuel! ¡Samuel! ¡Sí! ¡Va a vivir Samuel! Bien, perdón Lejos de casa En el aeropuerto Con la maleta, un perro Dice, joder, esa es Rosy de Palma como mínimo Vale, pues está ahí y abre la maleta Y tiene el traje Joder, o sea Peter, no puede... O sea, estás todo el día Peter Pajas Y ahora con Plátano también, macho, estás subiendo el nivel En avión Fíjate que contento que va ¿Vale? Puede volar con el traje Pero le llama la atención ir en avión Se van a Londres Y a Venecia Un tour por Europa Estás muy guapa ¿Eso es lo que valoras de mí? No, 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 no quería decir eso Te estoy vacío Mira, Peter, si es que no sabes hablar con mujeres Ni con gente Toma, dardo A la porra Muerto Fuera Sí, Samuel Samuel ¿Qué Nick Furia? Es Samuel L. Jackson Vale, entonces sabemos que lo van a revivir Nick Furia nos ha cambiado un poco las vacaciones de verano Sí Se los ha cambiado la tía El resto no, ¿sabes? Pero bueno Va volando Y el de piedra El hombre de arena Este gigante Explota Londres Eso mola ¿Vas a dar la cara o no? Todo explota Mola que exploten cosas Y este sobrevive Se engancha con las telarañas del cielo Tus amigos están en apuros Y no he visto nada Un hombre de agua ¿Qué piensas hacer? El hombre de arena ha mutado en hombre de agua Y es Venecia ¿Y viene este señor? ¿Cómo se llama este pavo? Me acuerdo Tira rayos Vale Es un linterna verde Aquí metido ¿Cómo dices eso? No sabes de cómics Perdón, perdón ¿Quién es ese tío? Es como Iron Man y Thor Todo en uno Pero no es Spider-Man ¿A ti qué te pasa con Spider-Man? ¿Por qué dicen Spider-Man? ¡Hablad bien! Eh, tontaina Jeje Vale Vale Pues bueno Fin Y ahora llega un poco Mi impresión general ¿No? Vamos a ver Eh A ver Es obvio que tras Infinity War Todo el mundo va a revivir Eso lo sabíamos todos Pero joder Es que ahora con la Cuarta de Vengadores Ya está Sparendo Trailers Jeje A ver Esto es un spoileraco Realmente Ya sabemos que los van a revivir Todavía no sabemos cómo Pero Nos han metido un spoileraco De la nueva Que era algo evidente Pero bueno Tampoco Vale Pues qué impresiones tenemos Bueno A mí la última no me gustó demasiado Pero La de ¿Cómo se llamaba? Homecoming A mí esa no me gustó demasiado A ver si esta Pues han logrado aprender De los errores que a mi gusto Cometieron con la anterior Y es mejor Que oye Si tiene el toque Bueno Tiene a Samuel L. Jackson Si está Samuel Como personaje principal Va a ser la mejor de la saga No cabe duda Vale Pues esta es mi video reacción Joder Video reacción Cada vez digo Cada vez digo las palabras peor Macho Va a llegar un momento Que os voy a tener que dar un diccionario Vale Pues ahora le toca a Pimpi Pero que hoy está un poco enfermo Vale Y como está un poquito enfermo Pues le vais a notar diferente Hola amigos del canal Random Soy Pini Y soy calvo Y soy muy carismático Porque soy gordo y calvo Estoy enfermo Me notáis la voz rara Voy a darle al play Spiderman vuela Samuel Y muchas cosas Etcétera Vale Yo ya he reaccionado Porque yo ya sé mucho de cómics Y todo esto Tengo 47 cómics en Sevilla Para Para enseñaros cuando tenga la película vista Y ahora le toca a Papa Traun Que nos va a dar un toque Un punto de vista distinto Hoy Pimpinelo Adoradme Vale Tienes claro lo que hay que hacer ¿No? Tú tienes que mirar aquí A la pantalla ¿Vale? Y pues Te pongo el trailer Y tú vas diciendo Lo que opinas ¿Cuánto dura el trailer? Dos minutos O sea Y tienes que hablar Y luego pues intercambiamos impresiones Esto es después de Infinity War ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Sí Cuando mueren todos Pues eso Pues esto va después El 50% Vale Pues eso Venga ¿Estás listo? Venga Bueno, 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 bueno Uy, qué bonito esta película Ah, Spiderman Este era uno que se subía por las paredes ¿O el patete más fea? Bueno Es como Rosy de Palma ¿Esta se parece a Rosy de Palma? Te dices Rosy de Palma es más guapa Uno y tres estates Mira el chinito Ah, el chinito Qué gracioso Sony Columbia Marvel Studios ¿Qué impresión? La impresión es que están en Venecia Venecia Hay algunos mosquitos en Venecia En Venecia hay mosquitos como perros El padre de los mosquitos como un perro, tío Como el perro de tu tío Perrazo Se ha enmayado el chino ¿Qué le ha pasado a ese tío? Me han pegado un dardazo ¿Dónde está el dardo? Ah, hombre El tuerto Pues que no se haya muerto El tuerto pelotón Y Spiderman también ¿Y entonces qué hacen aquí? ¿Ah? ¿Misterios? Anda, cojones Pues si esto es un rollo Pero si se habían muerto en la última película Mira el gordo Ahí va Voy, voy, voy La momia La momia El puente de Londres Ah, carajo El no sé qué También va a destruir Los Londres o Venecia ¿Dónde están? Pero eso parecía el Eso parecía el Puente de Londres Mira, eso es Venecia Eso es Venecia Han juntado las dos ciudades en el tiempo A mí que sí Es que como va tan deprisa Es que va muy deprisa Esto, macho Un trailer tenía que durar como mínimo media hora Mira, ves Ahora el tío que lanza los rayos ahí Está la momia aquella que salía ¿Te acuerdas? Sí, la de Brendan Fraser La de Brendan Fraser Pues ha puesto Brendan Fraser, macho ¿Ya está grabado? Sí Es pide más lejos de casa Ah, espera, espera Ahí Es como Iron Man y Thor Todo en uno Pero no es Spiderman Sigue, sigue todavía ¿Qué pasa con Spiderman? Cuida de sus vecinos Tiene un traje que lo flipas Y lo respeto, mazo Qué bonito El diálogo es bonito Algo de matar y eso Han dicho No lo he oído muy bien Y encima en inglés Cállate, lorito Bueno, ya puedes quitarte los cascos ¿Ya? Sí ¿Qué opinión te me das? Claro, odio Espera que me peine Ay Pero, ¿qué te parece esto? Como continuación Después de esto A mí se me escapa Se me escapa un poco todo ¿Por qué? Muy sencillo Si en una película mueren todos A la siguiente película ¿Cómo es que están? Pues porque En medio va a haber Otra de los Vengadores Que lo resucitan Pues eso tiene pinta Pero ya se han jodido esa película ¿Te han hecho un spoiler? Claro, te dicen Los van a revivir a todos Joder Esto es como si en Juego del Trono Te sale mañana Que no ha muerto ninguno Pues ya Juego del Trono Va a echar el último capítulo Y nota que no ha muerto ninguno Que es un sueño De Antonio Resine De Antonio Resine Si es que nos copian todo Nos copian todo Los extranjeros Estos americanos de Hollywood No tienen ni puta idea de cine Nos copian todo Eso ya está inventado Hombre Pues nada No te puedo opinar Ni bien ni mal Porque lo que he visto Es un poquito Pues se ve Venecia Se ve creo que Londres Se ven unas cosas rápidas Samuel el Tuerto Pelotas Y ya está Y ya no te puedo opinar más Pues ya está Que puede ser una gran película Pues a mí me gustó la última La de Infinity War Infinity War Muy bonita Me gusta porque es que Hacieron una buena limpia Sí Como alguno se ponga tonto Aparece Hizo así El 50% a la mierda A la mierda No sé No sé cómo será la película Me imagino que estará bien Será bonita Es espectacular si es Tiene mucha acción Lo de la momia ahí saliendo El otro que va Está bonita La verdad es que se ha gastado las perras Joder macho ¿Cómo se nota donde hay dinero? Hay perras Hay perras Hay perras ¿Esto es de Hollywood? Sí Los de Marvel ¿No? Pues digo yo No sé los de No sé dónde lo harán No tenía pinta de Yo qué sé De una peli Uzbekistaní No No tenía pinta Posiblemente podía ser Armenia o algo Pero creo que no Creo que es de Hollywood Pues bueno Pues no puedo decir nada más Cuando la estrenen y la veamos Y tal Pues hablaremos Pues le buscáis errores Junta para Que hay que sacar errores ahí Algo que se han equivocado de ciudad Claro ¿No te imaginas que están en Venecia? Y resulta que la torre esa de Londres La han plantado en Venecia La han plantado en Venecia Error 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 Ahí hay un error ¿Viste el error? Ahí hay un error Ahí Y ya está No podemos opinar más Saludar a todo el mundo Hombre Si estáis aquí Sí, sí Despide el vídeo Despide el vídeo Venga Yo os despido a todos Os quiero a todos Y a todas Porque ahora hay que decir A todos Y a todas Y espérate Que cualquier día va a decir A todos A todas Y al perro Vale Vamos de una manera desenfrenado Hacia el futuro Hacia el modernismo Esto es terrible Bueno Saludos a todos A todas Y que lo paséis bien Esto es un cachondeito Que tenemos aquí nosotros Y la película tiene buena pinta Tiene buena pinta Luego ya Será a lo mejor un truño O será interesante A mí es que las películas estas De los vengadores Me pierdo un poco Me pierdo un poco Porque mezclan ahí Una cantidad de personajes Que es que chicos Yo qué sé Yo me acuerdo que Superman Por un lado Piedem Cuando era chaval Era joven Me encanta Despide el vídeo Esto no existía Ninguno Estos son nuevos Entonces yo No estoy acostumbrado Pero bueno Está bien Un saludo Hasta luego Adiós Adiós Diles tú algo A las personas Yo ya me he despedido Vale Bueno Vale Pues está Dosiendo Está tosiendo Muchachos Venga Hasta luego Adiós Vale Venga 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 Venga